Asturias Asturias incomparables, Asturias de mi querer Yo no quisiera la vida, dejaré volverte a ver Tus costes y verdes prados, y tus mamales en flor Se negan el paraíso, que un día creara Dios Solo puedo compararse a mi región basurial La hernia que yo más quiero, tu redor de la tienta ¡Oye la sabéis! ¡Vamos! Tengo a ti de bien, cuando no la quiero Tengo a ti de bien, parezco un luchero Tengo a ti de bien, mi niña la lara Tengo a ti de bien, parezco una sana No hay nada mejor, y en el mundo entero No hay nada mejor, y por eso me la quiero ¡Ándale! ¡Ritmo de pasadores! ¡Vamos! ¡Toda la gente vaya! ¡Emprende el hombre, se vaya! ¡Y suena más amable! ¡Vamos! ¡Vamos! La estudia es tierra querida, región donde mirar a ti Si algún día me gusta mañana, yo siempre pensaré en ti Las fiestas y romperías, en tu nombre de ti La bella por quien suspiro, los padres te dejarían ¡Vamos! Y por el pronto regreso, te rompería su mostrador Retar a la bisantina, madre de los asturianos ¡Llegó la hora de cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo a ti de bien, no te la quiero Tengo a ti de bien, parezco un luchero Tengo a ti de bien, mi niña la lara Que yo te usaría, parezco una sana No hay nada mejor En el mundo entero No hay nada mejor Y por eso la quiero ¡Vamos! No hay nada mejor Y en el mundo entero No hay nada mejor Señoras y señores, vamos con el final Y esto dice de la siguiente manera ¡Vamos allá! Y por eso la quiero ¡Vamos!